hola hola mi gente bonita preciosa que tal como están espero que se encuentren muy bien de lo mejor de lo mejor gente linda hay gente linda aquí vamos nuevamente con otro vídeo más saludándoles a través de la cámara de este teléfono saluditos a todos esas lindas personas que siempre están ahí viendo nuestros vídeos se les agradece mucho saluditos a todos buenos entes lindas estaba viendo que había un avión me recordaba el primo guicho y allá va el primo guicho dije yo bueno gente linda yo voy a contarles que como yo nunca me había subido en avión cuando me vine de por allá y la verdad pues sentí miedo gente y yo sentí un temor de los grandes cuando me dijeron en avión nos vamos a enviar para allá para el salvador y yo nunca me subí en este lado de ellos y yo decía siempre señor le decía yo que andamos en tus terrenos le decía allá arriba que andamos en tus terrenos no los dejes caer le decía ni despacito ni de porrazo le decía yo hay gente linda como cuando uno no se ha llevado una experiencia así verdad de subirse a algo que uno nunca se ha subido yo decía tengo miedo tengo miedo decía yo hay no pero bueno es una experiencia una adrenalina que uno vive muy bonita gente linda porque la verdad pues yo nunca había subido a un volado de eso y tenía miedo gente linda porque cuando le pega a por cuando uno va a ir por mar una bajada más peor que me decían ahí decían para en caso de emergencia decía hay mascarillas que caerán decía de lo de arriba del avión y tenemos dice decía este el chaleco salvavidas que puede puede ponerse los trabajos de su cinturón abajo de perdón de su asiento y decía y cómo lo vamos a poner estas cosas y veníamos maniados de las patas y de las manos así que linda gente una experiencia muy bonita miren gente linda quiero mostrarles aquí como como este este terreno le nace el agua porque las lluvias no se han detenido gente linda no se han detenido ahorita sigue lloviendo constantemente el salvador pues ha tenido muchas inundaciones y esto está serio miren miren este terreno le nace agua miren qué bonita está la milpa gente linda después de venir a pegar una suabonadita ya que tenía días que que me había aún sentado aún sentado aún sentado aún sentado no sé cómo es como se dice esa palabra aún sentado miren cómo está aquí ay dios mío santo aquí me hundí está guado hay no pues como les digo gente linda teníamos días de no venir por acá creo que voy a volver a regresar porque está guado porque está guado este teníamos días de no venir por acá porque estábamos ahí en la situación verdad que que tenemos con la familia y espero sobre todas las cosas dios es bueno miren que por aquí estoy haciendo un trabajito me viene hoy este día y digo yo voy a grabar un videito a mí a mis seguidores digo yo a las personas ahí que siempre me tienen cariño y bueno que están viendo ahí mis vídeos muchas gracias como siempre de antemano se les agradece mucho por ese gran apoyo que me tiene gente linda por aquí tengo unas mismas títas de pepino y les quiero mostrar que las tenía en el monte mire cómo está ahí de monte a ver bien los días que no viene esto se me montó se me montó gente linda pero ahorita vamos a hacer un trabajo miren ahí están las matitas de pepino miren miren gente linda miren cómo están descargaditas de pepino miren miren lo dijo la prima miren aquí estoy este limpiando la gente porque miren cómo están descargadas de pepino ahí tienen pepinito ya tiene pepinito gente linda entonces entonces la voy a limpiar así la voy limpiando estoy volando la mala hierba acá y bueno como les digo gente linda hay que hacer una cosa hacer otra ya en el hogar por ahí este ya dejé los los trastes lavados ya hice la limpieza en la cajita y me vine a ver la milpa ya los niños los mandé para la escuela miren gente ahí van los pepinos ahí van los pepinos nombre señores ahí me dicen gente linda cuántos pepinos van a querer para yo apartárselos yo tengo otro semblante hoy gente linda estoy contento estoy contento y agradecido con el dios del cielo porque primeramente porque nos concede un día más verdad y segundo porque tenemos que darle gracia de todas maneras solamente al poder respirar este aire es una gran bendición el poder ver la luz del cielo el poder ver la luz del sol es un gran privilegio y bueno grande miren ahí está la cosecha y ahí van los pepinitos miren por ahí hasta en unas matas están otras aquí está otra aquí está otra ahí está otra se mira raro por el sacate de la cámara gente miren este palito miren gente linda se lo estaba acabando la la plaga porque ahorita este pepino también ya le voy a echar ahorita para la plaga porque la plaga miren como lo tiene abatido miren la plaga es esos animalitos que andan volando ahí con este esos mosquitos son este son cosas así miren como se las come miren esta como está y ahorita las voy a chapear que me quede limpio esto miren como nace el agua gente ahí están los palitos de mango antes no se me han choqueado miren esta milpa gente linda esta milpa está triste por mucha agua como ya está calentando el sol la raíz se calienta pero la de más milpa que está en el bordo gente linda esa si va a producir esta a ver solamente Dios sabe si nos va a dar algo y no pongan quejas sacatillo para para el ganado cuando tengamos para el vecino ahí que tenga ganado le vamos a arreglar este sacate miren gente linda miren que preciosa está esta milpa aquí que les parece todo este pedacito que aquí está este que aquí está este está este en el bordo esto está chulo pero esta pobrecita que esta le pasa el agua no no está bien pero aquí si hay esperanza gente linda miren miren gente linda que belleza miren miren esto es un caso de maíz miren miren chale si este volado no hubiera no hubiera sembrado tanto en esos pantanos esto hubiera estado bueno miren gente linda que hermosura de milpa miren miren que chulata este pedacito del bordo no hombre si miren ya van a ver hasta donde me llega miren gente me llega casi al pecho bueno a la panza contento y feliz gente linda que ninguna tristeza nos detenga siempre hay que andar con el rostro alegre gente linda alegre traigo alegre el corazón porque lo he entregado a Cristo siento una alegría en mi alma incomparable su amor está bonita está bonito miren gente linda los palitos que aquí estaban bien chiquitos y como están de grandes ya van creciendo para arriba estos palitos estaban bien chiquitillos no hombre ya se les mira altatura estatura y vean por acá este arbolito miren como va otra vuelta gente linda miren como va miren miren este palito echa una guayabota así de grandes miren como va miren como va gente linda este si está agradecido por el agua aquí hay más pero aquí está otra aquí está otra y aquí están otras hasta una aquí está otra este si está contento por ese montón de agua gente linda y por aquí está el terreno del vecino miren por ahí una suscriptora que vive por acá bueno que vivía por acá pero está en el extranjero creo yo me dijo enfóqueme el terrenito ahí quiero verlo me dijo entonces aquí estamos gente linda por ahí vive el vecino ahí don félix una gran persona un gran amigo que en el tiempo antiguo pues en el tiempo de antes pues él me daba mucho trabajito para que yo pudiese salir adelante verdad que sea para sacar a mis hijos adelante con su comidita y bueno gente linda que más le podemos pedir a la vida miren estos palitos que sembré la vez pasada como están de gente esto está chulado esto está bonito 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 ahorita les voy a mostrar sembré por ahí por ahí sembré unas matitas de como se llama de ayote se las voy a mostrar gente como están matitas de ayote porque de todo hay que sembrar uno como dije que el que siembra cosecha el que siembra cosecha el que busca haya el que pide recibe mire gente como están las matas de ayote aquí sembré unas matitas de ayote miren que chulada chulada ahí va y ahorita ya voy a bajar con la bombita voy a echar un poquito de remedio para la plaga miren que bonita si ya van guiando ya van a echar este ayotes y miren por aquí tenemos este palito cargado de limones es una gran bendición miren miren los limonotes que están ahí miren como dije en la canción dile dile que le das todo 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 el corazón miren como está cargado el limón este palito miren gente linda la gran belleza miren caigo alegre el corazón porque lo he entregado a Cristo siento gozo en mi alma incomparable su amor esto está chulada aquí tengo otra matita miren se las voy a mostrar ay perdonen gente que tengo aquí pero bien un tubo pero ya vamos a ponerlos como dice aquel ya lo vamos a poner las pilas miren vamos a pasar limpiando aquí esta cosita miren gente linda esto de tener miedo porque se hace una ramita y miren esto le puede cubrir todito el terreno es campanilla mala hierba miren como están estas otras matitas chulada chulada miren lo que encontré aquí gente linda bien bonito ese gusano miren este gusano se mira bien bonito pero este gusanito si uno lo toca le pega una buena quemada no sé por qué pero le queman la piel a uno ay va el gusanito anda comiendo hojas por aquí lo vamos a poner anda comiendo a así que mi linda gente les voy a grabar un poquito más adelante porque voy a trabajar y ya el sol ya está saliendo pero bien rico así que voy a tener que limpiar ahí cuando tenga limpio les voy a mostrar así que voy a a seguir la labor porque si no va a venir el patrón y me va a regañar no gente linda el patrón ahorita soy yo acá bueno mi gente aquí andamos ya con la con la bomba a ver si no me exploten el lomo esta ni mala es una bomba de fumigar gente nomás me gusta ser bastante bromista aquí andamos miren gente ahorita van a ver como plagueamos aquí ya le di aire porque como anda el teléfono ya anda está volada porque ya tengo la palanca para darle aire ahorita van a ver como vamos a plaguear estos palitos para que están bonitos miren ahí están les echamos aquí a las matas de pepino miren miren ahí salen los mosquitos ve le echamos también al palito este para que para que quede bien humigadito este palito se lo estaban comiendo las las tortugillas miren y aquí anduvimos volando no les pudimos grabar ahí gente cuando andábamos algunos les dicen peinando chapeando como quiera decirles no les pudimos grabar porque la verdad pues no traje la cosa para ponerlo el teléfono pero aquí andamos en la humigada miren como tiene flores ya tiene flores esto ya hay esperanza que vamos a comer pepinitos aquí andamos regando también los palitos estos para que se vayan arriba aquí le damos este pase a la bomba y después agarramos con esta mano porque como les dije no traigo como se llama el tres pies ahí salen los animales son una plaga así como de de mosquitos que está comiendo el pepino como el pepino es algo rico que a los seres humanos nos gusta con con salita con limoncito chilito y en toda comidita para año nuevo allí va el pepinito eso que andamos no crean este sol está pero rico está calentando porque hasta las mil pasienten el calor hasta las mil pasachurraron porque como está calentando y hay agua en el terreno hay bastante agua retenida y calienta la raíz ahí es donde siente la potencia aquí le echamos también a los palitos esto como es solamente para la mala este mala plaga la plaga que acaba con los arbolitos entonces para eso es este líquido algunos ocupan bismetrina algo otros ocupan malatión algo otros ocupan semevin también se puede con semevin se deshace en agua y se le echa a la bomba aquí le vamos a echar también al palito de guayabas esto les ayuda bastante a protegerse a los arbolitos para que tengan sus guayabitas buenísimas miren gente que el día pasé regando esta milpa tenía un gusanero pero gusanero que yo no podía detenerlo y un amigo me dio un veneno que se llama algo como no me acuerdo como que se llama este veneno pero mire gente que la milpa quedó limpiecita y de este mismo ando regando un poquito me dio pero no me acuerdo como que se llama como que era blindaje no se como algo así me dijo exportaje no se como que me dijo pero que veneno más bueno solamente que el botecito pequeñito es como como así el botecito vale 21 dólares acá en el salvador vale 21 dólares pero a mi me dejó convencido ese veneno buenísimo buenísimo ese veneno no mata no mata así digamos por ejemplo que usted va a pasar y va a ver la plaga ya muerta no ese va matando pausa por pausa y se pega en la hoja de la milpa para que la plaga cuando llega aun que ya haya regado ahí se muere así trabaja ese veneno así que linda gente ahí va quedando ya chapeadito ya quedó chapeadito allí vamos a echarle a las matas de ayote miren aquí las andamos echando ya los demás para que echen ayotillos vamos a echar también el palito de coco miren aquí hay una parrita de sandía también vamos a echarle bueno mi gente linda ya fumigué las matitas ahí les echamos a los palitos para que queden ricos y gracias por su apoyo gente linda mira que rico tal sol gente linda gracias por apoyarme también les agradece mucho porque siempre están allí pendientes de nuestros videitos gracias ay perdonen gente linda porque les hago también del campo pues la verdad pues esto hago no solamente ando también en el carro sino que como les digo me sale un viajecito ay dejo esto para más despuesito pero cuando no tengo nada que hacer yo me vengo para milpitas porque yo sé que aunque sea un mielotito me lo voy a comer y esa es la fe y la certeza de lo que aún no veo pero sé que en el futuro lo voy a tener por eso lo hago gente linda así que hasta aquí les voy a dejar este video de hoy gente gracias por ese apoyo que ustedes siempre nos brindan les agradece mucho como les digo y nos veremos hasta un próximo video hasta pronto gente chau